Hola, buenas noches, bienvenidos a este panel, me presento, mi nombre es Marcela Sena, soy ingeniero de software y organizadora en la comunidad de Tech Women Community. Digo, los que estuvieron aquí en la plática antes, ya Carolina dio una introducción a lo que es. Y bueno, pues el chiste de esto o de hacer este panel es precisamente hablar sobre las mujeres que están desarrollando tecnología, sobre todas estas mujeres que se encuentran ahí, que son sus compañeras, que son las líderes tal vez de alguno de los equipos en los que trabajan. Aquí tenemos a dos invitadas especiales, tenemos a Roxana y a Cristina, ellas son, bueno, trabajan, Roxana en segunda mano, ella actualmente es coach de Agile, pero realmente en su historia, a través de todo lo que ha hecho, ha pasado por varios procesos de lo que es la tecnología. Ha sido developer, ha sido tester, ha sido QA y realmente lo que ella nos viene a dar en opinión es su experiencia sobre todos estos procesos en los que ha estado viviendo y cómo al ser mujer se ha enfrentado a varias cosas o no para desarrollar tecnología. Y por el otro lado tenemos a Cristina, este, que ella, bueno, ha recorrido, ha trabajado en Europa, en África, haciendo, resolviendo problemáticas de pagos línea. Actualmente está en Conecta IO y pues nos va a hablar también sobre todo este proceso que ella ha estado viendo y viviendo para desarrollar la tecnología. Bien, me voy a sentar, para no verme así tan loca y yo parada, ¿verdad? Realmente chicas, este, bienvenidos todos, aquí vamos a participar todos. Primero vamos a ceder la palabra a Roxana y a Cristina para que nos den su opinión sobre este tema de las mujeres desarrollando tecnología. Y después vamos a hablar un ratito con ustedes, digo, si tienen dudas o comentarios, también vamos a tener el espacio. Primero, quisiera hacerles la pregunta general, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en este proceso de desarrollo de tecnología? Y me gustaría, Roxana, que nos comentaras. Ahora sí que todo, desde que empezaste, lo que has vivido por cada trabajo que has pasado y lo que has sentido sobre todo al momento de que has estado en cada equipo, que has estado cambiándote y que obviamente has vivido diferentes cosas con diferentes personas. Entonces, ¿iniciamos? Roxana, porfa. Hola, yo soy Rox. Pues yo empecé a programar como a los 14 años. Yo viví mucho tiempo aquí en Guadalajara y en un verano me llevaron al planetario y conocí las computadoras. Mi papá tenía por ahí una, una Commodore 64 y empecé a programar en Basic y todos los que programamos sentimos ese boom en el cerebro cuando tu programa jala la primera vez. Y eso es adictivo. Entonces, la preparatoria, la universidad, estoy aquí en el ITESO, obviamente me metí a una carrera de programación, me encantaba, ¿no? Salí de la carrera y pues estuve trabajando aquí en Guadalajara en una empresa pequeñita como programadora y la realidad es que me pasó como a lo mejor a todos les pasa en los primeros trabajos. de que es súper emocionante, tres, seis meses y después dices y lo demás y esa explosión que sentí a los 14 años. Entonces, pero un poco tonta de mí, me quedé estancada en ese lugar unos cinco o seis años y me quedé estancada porque estaba cómoda. La realidad es que de pronto fue como unidad, como de igual que dices, pues ¿para qué me muevo? ¿Me pagan bien? ¿Hago lo que quiero? ¿Es una empresa chiquita? Lo que sea. Y me tardé como seis, seis años en decir, necesito otra vez esa explosión en mi cerebro y empecé a buscar otras, otras alternativas. Ahí me fui a Querétaro a vivir. Fue algo de salirme de mi casa, estar sola en otra ciudad y pues aparte programar un poquito. Y la realidad es que ni me acuerdo por qué empecé a hacer tester ahí. O sea, como que dijeron, tú Rob, como que no estamos programadores, ponte a hacer otra cosa. Y dije, bueno, me pongo a probar. Sin ningún proceso, sin nada bueno de las técnicas que sé que ahora existen. La empresa, igual, me sentía a gusto que teníamos que tener como cierto orden, tener procesos, tener calidad, tener una estructura en la que no pasara lo que el panel anterior, bueno, la persona anterior, Carol, comentaba, ¿no? Te entregaban la fecha, te entregaban hazlo así y ya, ¿no? Entonces yo dije, tiene que haber una forma diferente de hacer software. No puedo yo vivir toda mi vida sufriendo estas cosas. Y me fui a España, estudié una maestría en ingeniería de software. También me la pasé poca madre porque España es padrísimo y Madrid más, la fiesta. Entonces regresé y apliqué en una empresa que se llamaba Sigmatao, ahora se llama Ildel Brando, en Querétaro. Regresé a Querétaro y ahí estuve como tester, como QA y empecé a pasar por cuestiones de calidad y me sentía súper emocionada de vivir lo que yo había aprendido en España, que es como todos los procesos nos ayudan a ser mejores, entregar un producto. Pero lo mismo es que no es tan así. Porque yo, me como mucho, integración continua, pruebas automatizadas y un montón de cosas tecnológicas que son súper fregonas y la empresa te decía, cálmense un poquito, ¿no? En ese entonces eso nos pasaba. Y estaba yo defraudada, o sea, mi sueño de realmente hacer algo que me llenara, que me volara la mente y que si fuera yo feliz, se iba otra vez contra lo que veían en la sesión anterior. El programador tiene la culpa, ¿no? Entonces decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo diferente. Me volví a salir del trabajo, fracasé muchas veces en esos intentos de hacer cosas diferentes y cómo lo hacemos, empezar a tratar de, pues simplemente hallarme, ¿no? Y por eso pasé por Tester y por QA, aprendiendo cuál es el aspecto crítico importante de cada una de las cosas y dándole su valor a cada uno de estos procesos que siguen existiendo. Fue entonces, ya hace unos siete años que me encontré con Agile y me cambió la vida, ¿no? Sí, realmente me transformó como persona. Aprendí incluso, por ejemplo, a aceptar mis fracasos. Siempre el fake fast, el decir, si fracasas, vuélvelo a intentar. Fue algo como que novedoso y fuerte para mí, ¿no? Porque siempre estaba como que, híjole, ya la regué, cómo decir que no y este tipo de cosas. Y me transformó realmente, era yo en ese entonces manager de un equipo de QA. Y dije, ¿cómo transformamos a esta empresa a una empresa ágil? A una empresa que esté comenzando a ser Scrum. Y yo sola me empecé a transformar en Scrum Master. Y estuve ya ese camino desde siete años y es lo más satisfactorio que he hecho. Creo que es lo que me ha transformado, aparte, como persona. Porque he aprendido a trabajar en equipo, he aprendido a creer mucho en la gente y he aprendido a que realmente el sol es tan fregón, es tan padre hacerlo, porque hay un montón de gente inteligente que le pone toda su alma y dedicación a hacer las cosas bien. Y cuando podemos tener un equipo en el cual ellos se retroalimenten, se echen las porras y salgan adelante con los problemas, es como que lo mejor que pueda hacer es la forma de cambiar un poco nuestro mundo, ¿no? Eso es como que lo que creo. Entonces, por eso he pasado como por todas las etapas, regándola constantemente. Ayer hablaba con mi jefe y me decía, lo has hecho como yo, cagándola bastante. Digo, está bien, sí. Me alimenta en días como estos, en los que, pues sí, tengo un montón de trabajo, pero también hay un tiempo para darle a la comunidad, participar en las comunidades y para entender que esa es como un poquito de la fórmula y del cambio que estamos buscando como toda la sociedad, incluyéndonos, por supuesto, a las mujeres. Bueno, pues, Roxana, ahí está su experiencia. Realmente me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando vi y leí tu biografía, esta parte precisamente de que habías pasado por los procesos, porque comentábamos, digo, muchas veces te encajonas, eres developer y luego ya te estás peleando con el tester o con el de QA o con el manager. Y sí es importante a veces tener como todo el big picture, ¿no? Tener todo el overall de qué es lo que está sucediendo en un proceso de software. Pregunta específica para Roxana y ahorita continuamos con Cristina. Como mujer, ¿has visto, has sentido, has experimentado algo diferente en el desarrollo de software que has hecho o ha sido completamente natural, normal tu proceso? O sea, ¿te has visto limitada, te has visto engrandecida? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hablando específicamente, siendo mujer en este proceso. Me parece que hay de pronto ciertas limitaciones que una misma se impone. Por ejemplo, el pensar, yo en el tiempo que estuve estancada, esos seis años al principio, recién salí de la universidad, era porque pensaba que tenía que dedicarme a mi casa, ¿no? Y esa es una limitación propia de que tengo que ser una buena ama de casa y una buena madre o lo que sea, ¿no? Y luego... No quieres. Entonces, eso es como una de las cosas que son propias y que no... O sea, vas descubriendo con el tiempo y que tiene uno que empezar a ser consciente de que está cayendo como que miopías mentales. Algo en la cabeza está mal. Por parte de la gente, sí me ha tocado hombres que me callen. Que estoy en una sala de juntas y me dicen, Rox, no me tienes que explicar. Así como que, ¿tú qué? ¿No? Le digo, pero es que no me estás entendiendo. Necesito que me entiendas para poder convencer. Y cuando les dicen eso, uy, se quedan así como que, ¿qué onda, no? Y son como que ese tipo de... No pueden tener las impresiones así. Y lo que nosotros tenemos que empezar a decir es, levanta la voz. O sea, mucho me ha ayudado el aprender a ser un poco coach. En el cómo te relacionas con la gente y cómo te calmas, cómo dices las cosas, ¿no? Porque si también uno explota y sale llorando o algo, pues no arreglas en nada, ¿no? Entonces, sí me ha tocado como mujer algunos detallitos que te quedas así como que de pronto... Uy. Ok, bueno. Igual ahorita abordamos un poquito más el tema. Me gustaría escuchar ahora, Cristina, como les decía, ya estuvo, ahora sí que a través del mundo. En este punto, Cristina, ¿cómo has... digo, estar en Asia, en África, en Europa, México ahora, en estos mercados, ¿cómo te has desarrollado? ¿Cómo has logrado llegar ahí? ¿Y qué has visto? Comparado, por ejemplo, ahora que estamos en México, en todos esos procesos que has hecho y en todo ese desarrollo de software que has hecho. Muchos temas. Si quieres, les platico un poco quién soy, les doy un poco de background, de contexto. Yo soy programadora, soy muy técnica, estudié sistemas computacionales en Canadá. Nací en Canadá, pero soy australiana, por eso traigo un acento un poco raro, espero que me entiendan. Me encanta programar y hace seis años escribí las primeras líneas de código de Conecta, que es hoy en día... Bueno, ¿quién conoce Conecta? ¿Tenemos? Ok, somos una plataforma de pagos en línea. Entonces, ya no me dejan tocar el código, pero tengo un equipo muy talentoso, quien se encarga del tema, pero al principio, cuando empiezas algo, tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Antes de Conecta, tenía una agencia de desarrollo. Entonces, hacía software de enterprise, hacía software para empresas pequeñas, entonces, todo tipo de proyectos. Y lo que me encanta, para ahora sí entrar al tema, lo que me encanta de una carrera técnica, es puedes hacer lo que quieres. Entonces, a través de una carrera tan técnica, tuve oportunidad de ir a muchos lados, o sea, y hacer proyectos en investment banking, hasta proyectos en... del gobierno, entonces, para mí fue una oportunidad bastante buena, entonces, yo creo que como mujer, lo que te da es mucha... con mucha libertad, o sea, libertad para tomar tus decisiones y hacer lo que quieras, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Tienes mucha razón cuando dices eso de la libertad. Yo también considero que es algo, digo, como ingeniero de software, también me he dado cuenta, como tú, de que sí tienes ese poder de decisión y de empoderamiento hacia ti misma, porque lo que estás haciendo, no sé, hacia ustedes les pase, como desarrollos de software o testers, que te dan la libertad, aunque sea como de pensar en... de tener en tu cabeza eso de... vas a hacer esto, el cliente quiere esto y tú ya de repente estás pensándolo, entonces, esa libertad que te dan de poder pensar, de poder crear o imaginártelo, muchos, de verdad, muchos la desearían. Yo creo que en este caso, para las mujeres, es importante sentir esa libertad, como dices, entonces, una carrera técnica sí es algo que te puede dar como ese plus, ¿no? Como de brincar a sentir esa... esa... esa como... así que independencia, ¿no? Digo, aquí tenemos ejemplos claros con Cristina, con Rox, que se han desarrollado, yo la verdad las veo muy capaces, muy libres, o sea, no tienen... no ven límites y esa es la parte interesante. Ahora, les voy a hacer una pregunta, tal vez un poco trillada, pero, digo, es un panel, a final de cuentas, lo que queremos es ver a más mujeres en tecnología, y pues es la pregunta, como decir, obligatoria, de verdad, ¿qué se necesita para que las mujeres se animen a entrar a esto de tecnología? En cualquier área, no me voy a especificar en una, igual, si gustan dar su opinión específica, ¿qué se necesita para que las mujeres entren en tecnología? Híjole, es que no... Hace unas semanas estuve de parte de un evento que se llama Epic Queen, que es un... se llama un cold party, y en esos eventos traen todas las niñas de, no sé, siete años a quince años, y escriben un cold, o sea, hacen juegos y les dan como muchos incentivos para que se animen a crear cosas, entonces, yo creo que tiene que empezar de un año muy joven, o sea, los quince años, yo creo que tiene que empezar con un... pues, con las ganas de meterte y de ver, pues, explorar un poco ese mundo, ¿no? Y yo creo que hasta la primaria, o sea, no hay muchas oportunidades hoy en día, desafortunadamente. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos, hay algo que se llama, que está empujando, de hecho, Barack Obama, que se llama code.org, pues, una iniciativa, la verdad, muy padre, que como en primaria, que te enseñan, pues, a todos, no solo a las niñas, cómo hacer código. Yo creo que hace falta hoy en día, todavía, muchas iniciativas, como bien estructuradas, de hecho, la verdad, los mejores programadores que conozco, programadoras, también, son los que, pues, tienen que aprender por su cuenta, ¿no? Tienen que aprender de manera independiente, con código abierto, o sea, son cosas que no te enseñan en las clases, ni siquiera en, pues, a veces, hasta posgrado, o sea, te enseñan como tecnologías muy, pues, desde, no sé, 15 años, que no ha que ver con las necesidades de hoy en día. Yo creo que lo que nos está haciendo falta son iniciativas como Epic Queen, en donde, pues, realmente tengan impacto y para que las niñas, pues, tengan ganas, finales de cuentas, de aprender. Bueno, sí, estoy de acuerdo que hay que, desde la, desde la niñez y la juventud, empezar a que todas experimentemos ese boom y que nos sintamos libres, es súper importante, de cómo, cómo si tienes razón, se va transformando uno porque te conviertes en creadora, ¿no? Pero también tenemos ahorita ya la situación de que somos muy pocas. Nosotros en Tech, de un equipo de 40, somos 5 mujeres. Y es difícil de pronto ver, incluso que se vaya una más, ¿no? Así como que, ay, porque no se siente a gusto o alguna situación, ¿no? Me parece que ya estando en las empresas, lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotras. Algo que me acaba de pasar es que ahorita para el Campus Party nos dan otra entrada por ser panelistas y voy a estar en el hackatón también y me dijeron, llévate a fulanito. Y yo así, no, me voy a llevar a Yuri, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y me lo dijeron así sin intención, sin nada, porque era jefecito. No, o sea, me llevo a alguien, a una mujer. Entonces, vamos a exponer a lo que nosotros ya hemos vivido, donde ya caminamos un poquito más fácil o difícil, depende de nuestra personalidad, de nuestra vida, pero hay chicas que no lo tienen tan fácil, que son muy introvertidas, que les da pena levantarse a hacer una demo. Entonces, en ese caso, cuando yo sé que le va a tocar a una chica, le pregunto, pues cálmate, ¿cómo te sientes? Si quieres, yo antes hablo tantito, les pido por favor que no se rían o algo, ¿no? Y me parece que ya estando en el trabajo, tenemos que preocuparnos por nosotras y por lo que queremos y conocernos un poquito más. No dejar que de pronto esas envidias o hay que chismes o cosas así raras, se interpongan entre nosotras, porque la realidad es que estamos todas juntas y a veces somos nosotros las que nos comprendemos. Y sinceramente yo he conocido programadores, pues esa habilidad y toque, tiene un toque como que diferente y hacen que el equipo se nutra mucho. Bueno, programadoras y testes y de todos los roles, ¿no? Hace PMs también. Porque de pronto, pues sí, hasta me ha tocado que el equipo dice oye, extrañamos a Nancy porque se fue de vacaciones y la necesitamos aquí, ¿no? Y es cuando empezamos nosotros a transformarnos y de pronto es lo que se vuelve un poco el pegamento, es la que se vuelve la motivadora, es la que se vuelve… Entonces, creo que tenemos que preocuparnos más allá de porque seamos perfectas o grandes programadoras, que es lo que sea, que seamos un gran equipo y que entender cuál es el rol de nosotros trabajando así y ayudarnos. Bueno, pues gracias por los comentarios. De verdad que sí son nutritivos, sobre todo me gusta pues que los escuchen, las chicas que están aquí, que las vean a ustedes, porque al final de cuentas se convierten en role models, ¿no? Son gente, son mujeres que están ahí, están trabajando y que como dice Rox, pues están aquí paradas, hablando, están platicando lo que hacen y eso es como dices, tal vez le da impulso a otra chica a que diga, bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? También quiero hacerlo porque también es de querer, ¿no? Si no quieres, pues simplemente no vas a trascender, no vas a pasar en eso. Si lo quieres, obviamente lo puedes alcanzar. Ahora sí, cuando tocaste el tema de las mujeres apoyándonos, me gustaría dejar aquí este tema de, estamos aquí nosotras, yo soy moderador, ellas son mis protagonistas y vienen a hablar sobre lo que hacen y me gusta mucho pues porque a pesar de que, digo, vienen de empresas diferentes, han trabajado procesos diferentes de tecnología, al final de cuentas, si se fijan, conectaron, ¿no? Yo trabajo, he desarrollado, tengo un equipo, he hecho esto, he liderado y eso es al final de cuentas lo que nos une, ¿no? La tecnología. No nos está separando el género, no nos está separando el jefe o lo que la gente diga o la sociedad. Simplemente somos coordinadoras, colaboradoras en un equipo y eso es lo que nos, así es como se debería ver, ¿no? Si la mujer llega a un equipo, pues entonces debemos verlo de una manera normal. No es necesario hacer como, oh, una mujer en un equipo. Digo, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente, no sé, en algún trabajo donde llegaron y todo el equipo era chicos y decían, ay, caray, una chica, nos tenemos que portar bien, ya no vamos a decir groserías. Entonces, en este punto, pues, digo, es algo muy padre que ustedes, digo, que han trabajado con equipos de hombres, pues puedan decirlo aquí que es normal, no pasa nada, ¿no? Ahora sí, metiéndonos en temas ya como de lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes hacen, bueno, desarrollan software, tú haces coach ahorita. En ese punto, en ese proceso que han venido, ahora sí que llevando a cabo, han tenido la necesidad de, como dice Rox, echarle la mano a una chica y de decirle, yo, por ejemplo, la apoyé, la ayudé. ¿Tienen alguna experiencia relacionada con eso? ¿En alguna iniciativa donde hayan participado? Bueno, aquí ya nos comentó Cristina que participó en lo de Epic Queen, eso está muy padre, de verdad. ¿Tú, Rox, tienes alguna experiencia donde digas tú, es que participé y apoyé a mujeres? Pues, sí, principalmente en el trabajo, de pronto lo que yo busco es que nos conozcamos un poquito más y que empecemos a tenernos más confianza, ¿no? En el anterior trabajo era más difícil con personas o mujeres tech, toda la empresa era tech, digamos, nos dedicamos a algo tecnológico, pero obviamente había PMs, no había ninguna, ninguna mujer en desarrollo, era un equipo de 15 personas y yo era la única mujer. Me parece que esto va de dos lados, primero, pues también los chicos deberían de estar en confianza, pues para ser quienes son, no porque esté una mujer ahí, ¿no? Y la mujer también entenderlos, es como que algo nuevo y algo que tiene que empezar a funcionar y esa magia que tienen todos los equipos se tiene que empezar a dar. Y con las demás mujeres que estaban dentro de la empresa, pues empezamos a hacer un grupo de lean-in que lo lleva Cheryl de Facebook, de ahí empecé a tomar la idea y nos dimos cuenta de que, pues de pronto teníamos como que los mismos problemas y ni nos dábamos, no nos enterábamos, ¿no? En este libro lo, pues menciona mucho de, pues, cómo a veces las que ya son nomás se sienten súper tristes de dejar a sus niños en guardería y que en el trabajo no les va tan bien y se preguntan, güey, estoy dejando a mis niños y este trabajo no me gusta, ¿qué hago? Además del dinero, ¿no? Entonces, pues, haz algo que te guste para que sigas haciéndolo y no sientas tan feo y que tus niños vean también que eres una mamá luchona y que haces lo que te gusta, ¿no? Que te ven apasionada, que te ven contenta y todo eso, es también un ejemplo, no es nada más estar con ellos. Y de pronto tener esas discusiones, pues hasta llorábamos un poco, la verdad, porque era como que a nadie le había dicho esto, ¿no? Entonces yo creo que son de las cosas que está padre como que provocar, porque solamente el decirlo como que te libera un poquito, a lo mejor y no es la solución completa, al final la solución es más compleja y debe uno de buscarla, no va a pasar nada por platicarlo, pero como que es un comienzo, ¿no? Y yo creo que esas son de las cosas padres que hay que comenzar a hacer y entendernos y decir, bueno, pues igual como las mamás tienen niños, los papás también tienen niños y que también se vayan. De pronto esta transformación y se ha visto en empresas como Netflix, que al tener mamás trabajadoras también hay papás trabajadores y gente que tiene otras cosas que les gusta y que tiene problemas en su casa y que puede tomarse un tiempo libre sin que pase nada, ¿no? Igual que las mamás, entonces es una revolución que está transformando todo y que mucho la comenzamos, las mujeres que empezamos a hablar y a hacer cosas diferentes, a levantar un poquito la mano y decir, oye, estoy embarazada, me cuesta trabajo subir las escaleras o algo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¡Wow! Genial. O sea, se me hizo muy interesante eso de que hayan aplicado, por ejemplo, esto del… Lo vi más como una red de apoyo, no sé si se dieron cuenta, era algo así como de, llego y les platico, pues mi vida tal cual como soy yo, ¿no? Y a final de cuentas eso conecta, digo, no porque ser mamá y llegar y platicarte de mis hijos, a ti, hombre, te tiene que causar mal, igual tú tienes hijos, ¿no? Y me puedes platicar, hoy mi hijo hizo esto y me sentí muy padre y son temas que a final de cuentas nos unen y formamos una red, hombres, mujeres, para apoyarnos entre todos. Y, Cristina, a ti te… bueno, en los equipos en los que has trabajado, ¿de qué manera conectas, digo, llegas, eres mujer y te enfrentas con algo? ¿Cómo conectas con los que son hombres, inclusive con las que son mujeres? Pues yo creo que igual con redes de apoyo, creo que es muy importante, de hecho soy parte de una red que se llama Victoria 147, que está muy padre, es una red para pues emprendedoras y pues entre todas nos apoyamos y en base a esas experiencias se va generando conceptos de, pues por ejemplo en Conecta que buscamos contactar a la mejor gente, somos más que limitar a mujeres en una empresa de fintech, ¿no? De servicios financieros, tecnología, lo que vendemos es un servicio muy técnico, es un API, y entonces, pero no es porque tenemos cota para contratar un número de mujeres, no, es porque buscamos pues la mejor gente, ¿no? Y así es, entonces, o sea, en mi día a día, o sea, yo tengo pues una red de apoyo en mi empresa y yo creo que nivel, o sea, nivel aquí en México siento que nos hace falta una Marissa Mayer o siento que nos hace falta un Sheryl Sandberg, o sea, mujeres que traen un background muy técnico en roles de liderazgo de empresas de tecnología y yo creo que muchas mujeres que, pues que están empujando y que están ahí, pues como no siempre tienen la voz más fuerte, ¿no? Entonces tenemos que como, pues las que están en esas posiciones, o sea, tienen que hablar mucho más y tienen que estar, pues en sus redes y también estar más, pues abiertas, pues para apoyar a las demás emprendedores y programadores. Por ejemplo, ¿qué opinan de este espacio? Cuando Campus Party les habla y les dice, oigan, quieren participar en un panel hablando de su experiencia, ¿qué fue la primera impresión que tuvieron? ¿Se les hizo padre? ¿Dijeron otra vez de mujeres? ¿O qué fue lo que pensaron? ¿Realmente les gustó? ¿No? Pues no tengo opiniones muy fuertes sobre el tema, para mí es, o sea, siempre enfocamos, o sea, yo me enfoco en desempeño, ¿no? La persona que te da más resultados, o sea, no importa. Ay, qué caray. Ya, ya se me dio que, ¿qué les iba a decir? No, la verdad es que no tengo como opiniones, pues muy fuertes sobre el tema, o sea, yo siempre busco, pues la mejor gente con, pues un excelente desempeño, ¿no? No me importa de dónde vienes, solo me importa si me das resultados, ¿no? Bueno, pues yo creo que las chicas ya lo dejaron muy claro, Cristina fue muy, muy, de hecho, muy clara. No nos importa de dónde vienes, quién eres, qué género, si eres chaparro, gordo, mujer, hombre, y eso la verdad está muy padre. Al final de cuentas es, no necesariamente en tecnología, digo, esto es campus party, esto es tecnología, así debería ser en general. En tecnología, estos espacios se abren de mujeres, yo creo que por eso, porque, como dicen, Rosana, igual tú también te has topado, no hay tantas, ¿no? Y lo que queremos es que haya más. Ahora, ¿por qué creen que debería haber más? O sea, digo, es una pregunta válida, ¿no? Mucha gente puede decir, ¿y se necesita? ¿Si quieren las mujeres entrar o no quieren entrar? ¿Creen ustedes que se necesita? ¿Que debe haber más? La respuesta yo digo que sí. Me parece que esta es una época en la vida del mundo de la humanidad súper interesante. Creo que desde la revolución industrial no está habiendo una transformación humana tan fuerte. Bueno, aquí lo estamos viviendo, podemos hablar de Uber, podemos hablar de Facebook, de empresas de que en 10 meses se hacen millonarias y eso le costó a Ford 40 años. Bueno, multimillonarias. Y es una transformación no solamente de la forma de trabajo, sino de la sociedad. Y me parece que nosotros, como parte de la sociedad, nosotros las mujeres, debemos de ser parte de esta transformación. Porque además de emocionante, pues si no estamos ahí, es otra vez otra transformación industrial que solo tomó un punto de vista, ¿sí? Me parece y dentro de lo que yo he estudiado y en lo que creo, es que necesitamos una multiculturalidad, pluralidad, que haya mucha gente diversa, que haya diversidad realmente, porque así somos en la calle, así somos en todos lados, somos muy diversos, somos hombres y mujeres y diferentes también inclinaciones sexuales y diferentes cosas que nos gustan hacer y eso es la sociedad. Y si nosotros queremos construir algo para la sociedad y estamos construyendo una nueva sociedad, debemos de incluir a toda la gente. Creo que esto es un momento muy emocionante para estar y si hay alguien que se lo quiere perder, pues no importa que sea hombre o mujer, pero si es una mujer y quiere estar, pues yo le ayudo. O sea, es lo que pienso, ¿no? O sea, si de pronto pues tiene alguna duda, se siente un poquito rara, que sepa que puede conversar conmigo, ¿no? Y solamente hasta ahí, pero tampoco se vale, digo, no es ayudar de eres mi amiga y te hago palancas o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, simplemente lo que venimos hablando ahorita. Para que esta expertis que comenta Cristina, pues también sea una potencia que vayamos nosotros desarrollando, que nos salgamos de nuestras zonas de confort y empecemos a entender cómo funciona el mundo, cómo funciono yo y qué pedacito de mí puedo aportar en esta transformación social. De manera muy puntual, sí, o sea, y hay una empresa en Estados Unidos, una startup, llevan tres años, no valen un billón, no son unicornos, pero valen cien millones de dólares, pues es un Uber para salones de belleza, ¿no? Y es un modelo de negocios muy nuevo, muy, muy nuevo, pero si te preguntas a un hombre cuánto gastas cada mes en tus productos de cabello, o sea, en todos, no tienen ni idea. Entonces, pues si queremos como más modelos de negocios así, si queremos crear más negocios de tecnología, pues claro que sí, o sea, pues sabemos, no conocemos muy bien ciertos mercados y pues es una oportunidad bastante grande para, pues hacer, crear nuevos negocios, ¿no? Ok, yo, bueno, déjame como resumir lo que dijiste. Entendí algo así, como que realmente, digo, como mujeres, digo, hombres, tal vez tienen un mercado común, digamos, generalizando, ¿no? Herramientas y cosas por el estilo, ¿no? Y las mujeres, como decías, salón de belleza, o sea, asociativamente, pues van a dar con eso. No es porque sea, que a fuerzas tenga que ser así, pero lo que comentas es, hay un mercado de ese lado en el que la tecnología puede entrar o cualquier otro sector y las mujeres lo conocen, ¿no? Entonces, en ese punto, pues, qué mejor si tienes un equipo diverso donde alguien con opinión como hombre pueda darte y decir algo sobre ese mercado y también tener la opinión de una mujer que te pueda dar sobre ese mercado para engrandecer tu startup, tu empresa o lo que sea que quieras desarrollar. Ah, genial. Ok, sí, entendí. Digo, a lo mejor lo estaba transformando en mi cabeza, pero no. Diego, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas cuando hacen desarrollo no se han puesto a pensar que a lo mejor cuando hacen aplicaciones pudieran llegar a ser algo que para ustedes, como hombres tal vez, se les facilite porque así es su manera de pensar. Para lo mejor una mujer puede pensarlo de otra forma. Y tan claro está este ejemplo, no sé si habían escuchado alguna vez, que las búsquedas de Google, ¿no? ¿Cómo hicieron las búsquedas? ¿Cómo te hacen los... cuando te autocompleta lo que deseas buscar? Dices tú, ok, hay un algoritmo detrás de eso. Pero, curiosamente, no generalizando, no, pero mujeres y hombres tenemos alguna diferencia en algunos casos sobre cómo buscamos cosas, cómo queremos hacer un query para encontrar algo, ¿no? Entonces, si ese es un algoritmo que está enfocado solamente a cómo buscan los hombres, pues probablemente una mujer no vaya a encontrar tan fácil lo que quiere. Porque el algoritmo está diseñado como para palabras sencillas, no sé, no sé si han visto que las mujeres a lo mejor somos un poco más concretas de decir quiero la receta del libro de la persona, del tal. Y los hombres como que buscan receta, libro, ¿no? Y todos esos hilos y ese algoritmo, a final de cuentas, resulta en algo. Pero a lo que voy con esto es, a final de cuentas, sí tenemos que meterle diversidad y meterle eso que ambos géneros, desde sus puntos de vista, pueden llegar a aportar en cualquier área, ya sea de tecnología o de cualquier otra parte. Chicas, muchas gracias, de verdad. Ahora, digo, vamos haciendo un resumen de todo lo que se habló, de las opiniones que tienen, que la verdad fueron muy enriquecedoras. Son perfiles que, digo, a final de cuentas son mujeres, han trabajado en diferentes cosas, se relacionan por la parte de la tecnología, pero cada quien ha tenido como su experiencia. Veo a Roxana que pasa por los procesos, que estuvo en Development, que pasó de aquí a allá y que trae muy fuerte esa parte de la red de apoyo y que quiere apoyar. Y veo a Cristina que también tiene esa parte donde dice, ok, eres creadora, has estado como líder de equipo y te enfrentas a esas cosas donde me imagino llegas, te paras y le tienes que ofrecer, o tienes que liderar un equipo que puede ser de hombres o mujeres, o tienes que llegar con un cliente y vender el producto y tienes que hacer toda esa parte y no te has visto limitada por el hecho de decir, ah, soy mujer, tienes una red de apoyo de emprendimiento y te gustan las iniciativas. En este punto, lo que podemos concluir, y ayúdenme, digo si me equivoco, es realmente, es muy bueno tener estos espacios, una, porque vienen mujeres con esta experiencia a platicar lo que hacen, hacer role models, que bueno que Campus Party abrió el espacio, de verdad, que nos dio la oportunidad, del punto de vista que manejamos aquí sobre, si debería existir mujeres, es la respuesta, es sí, más mujeres en tecnología, ¿por qué? Se manejaron dos puntos, Roxana lo ve desde el lado de, está evolucionando el mundo, ya hubo varias proyecciones donde, bueno, los hombres participaron, en este momento, creo que si nos sumamos y juntamos ambos géneros, podemos lograr más, una evolución inclusive más poderosa, o mejor, como compenetrada, y Cristina nos comentó la parte de, bueno, seamos, veámonos como humanos, contratemos a los mejores, que de eso se trata, digo, cuando tú llegas a una empresa, está muy padre que estés compitiendo, ¿no? Estás compitiendo con alguien, y no te va a importar si, ay, es que es porque es mujer, le dieron el gana, ¿no? O al revés, si eres mujer no vas a decir, ay, es que los hombres pues tienen más oportunidades, que las mujeres, no, realmente, que desde las empresas se logre notar, que no hay diferencias, que todos somos iguales, en los equipos, en colaboración, llegas, platicas, como si, todo fuera normal, no es como que, ah, yo soy la única mujer en el equipo, y voy a hacer la distinción, sino simplemente, nos vemos como equipo, nos vemos como colaboradores, y le damos, ¿no? Para que todo salga, para que todo fluya. Chicas, las veo, de verdad, este, muy fuertes en lo que hacen, me, bueno, me gustó a mí, la verdad, lo que platicaron, lo que nos compartieron, no sé ustedes, y ahora sí, pues, les dejo la conclusión general, que yo, yo interpreté, y es, si se necesitan, más mujeres en tecnología, aquí vemos, tres que hacemos tecnología, me imagino que en el público, ha de haber otras tantas, que hacen tecnología, Campus Party, se está llenando también, de mujeres, digo, no sé cuándo fue el primer, Campus Party, y no asistí, pero probablemente, con cada año, yo creo que, han crecido el número, de mujeres que ha venido asistiendo, y eso está muy padre, acercarse, hay redes de apoyo, de emprendimientos, a nuestra comunidad, de Women Community, inclusive Roxana, se ofrezó a ayudarnos, a decir, si tú quieres entrarle, órale, platica conmigo, yo te puedo apoyar, y, a final de cuentas, nos tenemos que ver, como humanos, no, no hay mujeres, no hay hombres, somos humanos, y todos queremos hacer software, pues vamos a lograrlo, no, bueno, pues ahora sí, les dejo la palabra a ustedes, no sé, alguna opinión, comentario que tengan, hola chicas, a mí me gustaría saber, qué porcentaje de mujeres, hay actualmente, en sus equipos, y si este es menos del 50%, qué están haciendo, para que este número suba, ok, en el caso de segunda mano, en la parte tech, si, no, no llegamos, ni al 50, 5 o 10%, somos muy poquitas, en la parte tech, en la parte de toda la demás empresa, yo creo que si andamos en un 30, 70, y bueno, obviamente están, las chicas de diseño, me van a matar, porque digo eso, pero son de UX, PM, digo, product owners, hay un montón de costo, de gente que da soporte a costo, a clientes, perdón, y pues ahí vamos, ahí la llevamos, lo que buscamos, específicamente, pues en la parte tech, y yo le comentaba, la chica de reclutamiento, es, si llega una mujer, dale chance, a que una mujer la entreviste, la primera entrevista, pasamos por varias entrevistas, igual que en todas las empresas, para que se sienta en confianza, para que, a lo mejor y le vale, no le importa, pero empieza con eso, y la verdad es que, de pronto, las mujeres que llegan, últimamente han llegado un poco más, y creo que tenemos, nuestros líderes técnicos, si las están buscando activamente, si no es, dan esa oportunidad de menos de conocerla, no, obviamente, exámenes y todo eso, es igual para todos, no, no solamente por ser mujer, entonces son como que esos pequeños detallitos, para que entren, pero ya una vez que entren, pues también ser responsables de ellas, o sea, no dejarlas, ahí se va, o sea, como que estar checando eso. Somos la mitad, la mitad mujeres, en general, en todos los equipos, incluyendo comercial, producto, operaciones, en la parte técnica, que es el equipo de producto, son mucho menos mujeres, pero tenemos un proceso, yo creo que muy largo, de entrevistas, y es simplemente, porque de cada 10 aplicaciones, nos llegan una aplicación de un mujer, y no es, simplemente son los mismos, y es algo que se tiene que cambiar desde la raíz, no es, no sé, el proceso de entrevista es muy largo, contactamos quizás a una persona por cada 10, que nos aplican, el porcentaje de conversión, es igual, sigue igual para hombres y mujeres, sí, me encantaría ver más aplicaciones, de programadoras, en la parte técnica, pero simplemente, no nos llegan, pues, no nos llega el volumen, ¿no? Hola, ¿tiene más preguntas? Ah, ok. Hola, va un poco más dirigida a Rox, por lo que mencionabas, del proceso que hacen con las chicas, esta pregunta es, ¿qué les dirías a los hombres, que te digan, estás haciendo discriminación, ¿no? Porque dices, a ellas hay que tratarlas, o sea, que los atiendan una chica, y siempre las acompaño, me encanta, pero, ¿qué le dirías a todos, a los hombres, o a la sociedad en general, por qué estás haciendo como esta, o sea, para evitar el término de preferencia, o para evitar el término de que, a los hombres, tú los discriminas? Sí, bueno, como coach, tengo suerte de trabajar con todo mundo, entonces, a ellos, obviamente, también los apoyo, y hay un acompañamiento, por ejemplo, en las primeras etapas, y, la realidad es que, algo muy padre en segunda mano que sucede, es que los equipos, se ajustan, como si fuera toda una célula, un grupo de células, algo curioso, que, tenemos un equipo que, pues como siempre, son puros hombres, y, llegó, programadora Android, y, muy seriecita, yo dije, y ese equipo es de los más pelados, y, albureros, yo dije, se la van a comer, y no pasó nada, a ella, no sé si le encanta, no le encanta, pero se siente súper a gusto, y ya son sus hermanitos, ¿no? Entonces, yo cuando veo eso, pues ni me meto, o sea, ahí está, bien, están funcionando las cosas, ¿no? Y, y, lo que, en este caso, el, apoyo a todo mundo, pero esta situación especial, es sobre todo, cuando yo veo, que la, que están temerosas, que están, como que diciendo, estoy pidiendo un poco de ayuda, ¿no? O sea, no quiere decir que a los chicos, no los peleen, o sea, eso sí, obvio no, porque aparte son, son todos, y me encanta también ellos, o sea, cómo son, y cómo se adaptan, ¿no? Entonces, pues, me parece que esa poquita de, de preferencia, que de pronto, sí, puedo yo sentir, o darles, va más relacionada, con una actitud de servicio, y de decir, bueno, está teniendo problemas, como podría tener otra, otra persona problemas, pues, porque está deprimido, pues, porque lo que sea, ¿no? Es como que ese toque especial, nada más, no es tan preferente, de que con los demás, no les doy cursos, o no los atiendo, o alguna cosa así. Y la caja monía, aparece el logo de 100 partidos, de la red social, ahí la podemos descargar, y si la dan la lista, o no se va a dejar, o no se va a dejar. Ok. Bueno, pues, ahora sí que es todo, y muchas gracias chicos, por sus comentarios, preguntas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.